Tras empatar a cero en la fecha 1 del torneo de liga, este viernes Mineros de Zacatecas recibe a la jaiba brava de Tampico Madero a las 19 horas en el estadio Carlos Vega Villalba. Mineros llega a este encuentro con solamente un punto, producto del empate registrado en Cancún, mientras que Tampico no sumó puntos tras perder 2 por 1 jugando en casa contra Dorados de Sinaloa. La última vez que se enfrentaron la noche del 9 de abril, Mineros goleó 5 por 2 a Tampico Madero, equipo que estaba obligado a ganar para mantenerse en la liga de ascenso, pero un primer tiempo en el que Mineros fue muy superior sentenció su destino. La feria de goles inició apenas a los 6 minutos cuando Guillermo Martínez hizo el 1 por 0. Roberto Nursi incrementó el marcador a los 13 de tiempo corrido y el 3 por 0 llegaría a los 16 minutos por conducto de Manuel Pérez, para cerrar el primer tiempo con el 4 por 0 de nuevo por conducto de Memo Martínez. Para la segunda mitad, Mineros convertía el 5 a 0 con notación de Erick Sánchez y a los 57 de tiempo corrido, Javier El Chuletita Orozco lograría el 5 por 1. Ya con la victoria en la bolsa, Mineros bajó la intensidad y Diego Esqueda logró el 5 por 2 para cerrar el encuentro. Así, Tampico perdió la categoría, descendió a la segunda división, por lo que tuvo que pagar a la Federación Mexicana de Fútbol para mantenerse en la liga de ascenso, por lo que todo pinta que Mineros tenga un buen partido y consigue este viernes sus primeros tres puntos en casa. Para el Sistema Informativo Cisart, la novena vides.